Che, acá hay una buena foto, la voy a mostrar nada más porque es buena. Es del partido entre Independiente y San Lorenzo, ganó San Lorenzo, miren qué fotón. La verdad, eh. Buena foto, la quiero mirar. No, pero más abierta tiene que ser, por favor, para que se vea eso, eh. Parece que estuviera pateando la paloma esa, pero... Bien hecha, eh. Linda fotito, artística. No dice de quiénes felicitaría a quién la hizo, pero... Está entre Gerardo Horowitz, Jorge Salto, Prego y Mikov. Bueno, alguno de ellos, felicitaciones por la foto. Bueno, tengo la revista, la revista. ¿Qué dice Chex? La gran fiesta de la revista, acá está la tapa, con Susana Jiménez y no sé cómo llamarlo, su compañero. Uber. Uber. Se ve un poco más moderno, vieja ahora no se va a trancar en esa. Sí, sí, sí. Se va a trancar en no sé cómo llamarlo. Y no sé cómo llamarlo, porque... Qué formal, qué. No, no es formal, es que tanto la hemos castigado a Susana Jiménez que quiero esperar, qué sé yo, un par de días más. Ah, bien. Bueno, aquí dice Loma Partida, de la familia Rodríguez Alcorta. Está la foto de la familia. Ahí tenemos la foto de la familia. ¿Dónde está? Perdón. Ahí está la foto. Si usted alcanza a ver la familia, en esa foto... No, sabe qué pasa. Métase, ahí está, ahí la tiene la familia. No, no, ahí está. ¿Sabe qué pasa? Los Rodríguez Alcorta... Acá, acá, acá. Y el cámara encuentra la familia. Ahí, ahí, ahí. Acá, acá, acá. Acá. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está la familia. Chiquitita abajo del alero. Ahí está. Le dijeron, sonría por favor, ¿no? Sí, las engañaron. Los Rodríguez Alcorta tienen muy lindas casas, pero parece que ellos son muy fuleros. Entonces dijeron, la casa grande y la familia chiquita. Sí, Rodríguez Alcorta marcha un juicio. Bueno, tenemos acá Personajes Nacional, viejo. Se perdió. ¿Es una página? No, 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 no. Sí, sí, es un cumpleaños. Acá está. ¿Qué dice el cumpleaños? El Personaje Nacional, ahora lo voy a leer. Es esta la nota. Sí. Ahora rápidamente voy a quitar esto de cámara. Un cumpleaños con muchos amigos. Sí, dice aquí, un cumpleaños con muchos amigos. La redactora de la revista, Gloria Escribano, cumplió años y amigos como Javier Luquez, Federico, Mariana. El cumpleaños de una mina que labura en la revista. Está bien, es una noticia. Yo creo, espero que estas noticias las cobren. Se lo descuenten del sueldo, cómo puede ser. Bueno, Puma Rodríguez. A mí me parece bien. A mí también, pero yo algo tengo que decir. Lo que yo hago no es un sacrificio, dice el Puma Rodríguez. Se le nota, se le nota que no es ningún sacrificio. El sacrificio es de quienes lo oyen. Sí, y de Mateico que lo escucha. Que lo escucha. Ese tipo es el que dice que el SIDA viene bien porque une a la familia y entre tanto quiere ser presidente de Venezuela. Bueno, y aquí tenemos un nuevo cómico, le digo, ¿eh? ¿Cuál es el nuevo cómico? Haciendo comedia descubrí que soy cómico. ¿Quién dijo eso? No sé, a ver. El sátrapa, Orlando Carrió. Ah, qué tipo gracioso me causa una... Es muy gracioso, Carrió. Qué gracioso es. A ver si lo puede... Mire, mire, mire. Es impresionante. Yo lo veo y me tiento. Es muy gracioso. Me vuelan los cordones de los botines. Sí, cuidado, hay un señor que se cayó los dientes en la sopa. Sí, bueno. Tengo alguna otra cosa más. La princesa Sujoneleque en el cóctel de Rolo Lanús, ¿eh? ¿La princesa qué? Ukelele, cualquier cosa. Paso de la... Que no me haga detener esas cosas. Es más rápido. Se sacaba el tiempo. Sí. Y la noticia rebelde de nuevo entre nosotros, elogiándonos. Es una nota graciosísima que nos dedican a nosotros. Ahí está este... La locomotora, Adolfo. La locomotora y el conductor de la locomotora que vendría a ser Abrevaya, que ahí lo podemos apreciar. Este... Una nota graciosísima con unos conceptos. ¿Qué dice, Che? A ver. No se pierda. La foto de Nicolás Repeto, no se la pierda, señora. Qué bien que estoy, ¿eh? ¿Qué digo ahí abajo? Así lo repito. Déjenme ver la cara y la foto. Sí. Ah, tenemos muchas expectativas. Lo voy a decir, lo voy a decir. ¿A cuál? ¿A la uno? Sí. Con esa foto. Tenemos muchas expectativas, ¿eh? Sí. Y después lo vamos a convocar a Carlitos Abrevaya. Sí, no, no, no. Vamos a mostrar, porque mostramos la mía, yo me verdugueo, pero... Observen a Carlitos Abrevaya. Por favor. Miren, este sí que es un tipo simpático, ¿eh? Este es simpático y cómico. Y usted con papera salió lindo, le digo, ¿eh? Bueno, tengo en la revista Hola un notón que conozca los alimentos, y en este número tenemos, señoras y señores, la banana. Así que si usted no conoce las propiedades de la banana, se compra en la revista Hola y ahí le explica todo. De punta a punta. Todo sobre el plátano. Sobre el plátano, que así se llama en España. Muy bien. La relación precio-calidad, características y curiosidades de la banana, porque la banana... Es una fruta más curiosa que la banana, no hay. Es de andar investigando y dice... A ver quién vino, dice la banana, es muy curiosa. La banana, que es un ser, por decir de alguna manera. Tiene vida. De alguna manera tiene vida. Es un ser muy independiente. Hace lo que quiere, tiene opinión formada sobre las cosas. No, no sé que parece que la rebolea. Y hace cáscara encima. No, y le quiero decir que acá está el famoso bizcocho de banana. Bizcocho de plata, ¿no? El bizcocho de plata. Biscocho, así que... Y hay gente que usted sabe que come el... Lo que puede, hay gente que hace lo que puede. Bueno, y acá están los trucos de la banana, que esto no lo podemos, porque es un poco temprano. Es un poco temprano. Che, vamos a ver que hay en televisión. ¿Qué canal estará ahí? ¿Sabemos? Canal 2 tenemos nosotros. Nosotros tenemos Canal 2. ¿Ahí está Canal 2? ¡Ay, qué casualidad! A ver quién habla. La acusación contra Mario Firmenich. Habló más de 30 minutos. Si me han notado algunas líneas, por ejemplo... Parece que Firmenich habló más de 30 minutos. Bueno, está bien. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Tengo la revista... Es que pase nomás, este... Música. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Tenemos unos pequeños inconvenientes que sabemos resolver con alegría. Ah, no, esto es... A ver, este... Pégase un paseo. Sí, es impresionante. La verdad que está... Está... ¿Me da cuenta? Sí, está... Está para... No, no, no. Para salir. Sí, tranquilo. Está todo bien. ¿Viene de torear? Está linda. ¿Qué es eso? ¿Qué trae? No, no me diga que no es original. Le traigo un huevo. Con manija. ¿Quién le escribe? Corneta. Bueno. Cambia. Bueno, está muy linda. La felicito, eh. Ah, está bien. ¿Se puede sacar la torera, no? No. ¿No? No me diga que tiene atado esa... Por todo con alambre. Todo atado con alambre. Pero acá no me la voy a sacar. Bueno. Ah, 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 ah. Eso está muy linda. Lápiz y papel, señora. Bueno. Está muy linda, se puede ir, eh. Está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Me llevo la tacita o...? Este... No, sí, debe ser la tacita porque... Es difícil sacar un huevo de la tacita, ¿sí? Este... Hay que dar vuelta la tacita. Y le sube toda la sangre a la cabeza, digo. Bueno. Se acaba de llevar la manija. Bueno. Donde nosotros teníamos esto para tirárselo nada más... Nada más que de bronca, ¿no? Una de las... Una de las ex-primas triunfa como solista. ¿Quién es Chet? Debe ser famosísima. Nunca me imaginé primero llegar a ser una cantante y el segundo triunfar como tal. Dice Liliana Bays, que la conoce montoto. Liliana Bays que la viene rompiendo, es una cosa impresionante. Ah, sí. No sé qué rompe, pero... Ay, me olvidé de Pío Uriburo que me mandó una lata y... Pío Uriburo que me considera un tipo fino a mí. Pobre Pío Uriburo. Uno, dos, tres, Liliana Bays, abrí la boca. ¡Po! ¡Po! Bueno, aquí sigue la noticia rebelde, un programa, está mal que yo lo diga, francamente encantador. Bien, 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 sí señor, sí. ¿No? En todo caso es un chiste. Bueno. Está bien. Sí. Vos sabés que hubo un problemín con unos machetes en unos exámenes para residencias médicas. En la Facultad de Medicina, justamente, sí. Bueno, y... Este allí que se creó una comisión de médicos aspirantes al sistema de residencias es que van a hacer una movilización el día 5 de mayo a las 12 horas frente al edificio de la Municipalidad Cito en Avenida de Mayo y Diagonal Norte. Ajá. Este dice acá, en la gacetilla de ellos, para exigir un pronunciamiento inmediato por la anulación o convalidación de dicho concurso de médicos para ser médicos residentes con su respectiva justificación pública. Bueno, por razones ajenas a nosotros no hemos podido enviar una parte del reportaje al fiscal Molinas donde hablamos específicamente de este tema de los machetes. De todas maneras, según Hugo Molfesa, que es un hombre que está mucho en la calle, sabemos lo que están pidiendo en este momento. Piden la anulación de los exámenes anteriores, la fecha para los nuevos exámenes y que los machetes salgan más baratos. Sí, valían 1.500 australes, una locura. Es elitista, indudablemente su asociación elitista. Bueno, vamos a la encuesta. María Teresa Ferrari salió a la calle y preguntó a la gente al que pasaba qué opina usted de mí. De ella. Yo podría opinar al respecto, pero... No, no. A veces la gente es bastante ligerita de lengua cuando tiene que opinar de los demás. En general hablan mucho de quien no conocen, se abstienen de quienes conocen mucho, pero bueno, lo que opina uno sobre los demás es un tema en la vida cotidiana. Para saber cuál es la reacción, yo le voy a preguntar a la gente qué opina de mí. A ver, una vueltita y... Ah, pues sos medio exigente. Y bueno, si no, no puedo opinar. Una vueltita, sí. Sos hermosa. ¿Qué? Sos hermosa. Disculpando a mi mujer, me está mirando. ¿Y qué opinás de la gente? ¿De él qué opinás? ¿De la gente? Lamentablemente son todos argentinos. Estoy pidiendo algo medio raro acá. ¿Sí? ¿Y qué opinás? Y bueno, libertámoslo a hacer lo que se da la gana. ¿Qué haces, mona? ¿Cómo? ¿Qué haces, mona? Ah, son por... Es una base. Usted es el famoso osado. Esa. Justamente, mire, yo venía pensando que le quería preguntar qué opinaba de mí. Estás buscando el mango en la calle. Ajá. Nada más. ¿Vos qué opinás de mí? Ya lo preguntaste 15 veces y te van a decir lo mismo. No sos una chica de la calle. Es una excelente periodista. Qué divina. ¿No? Seguí. No, seguí, se me acabó. ¿Qué? Lo seguí de memoria. ¿Qué es todo lo que tenés para decir de mí? Es todo lo que tenés para decir. ¿Vos qué opinás de mí? ¿Qué? ¿Qué opinás de mí? Nada. ¿Qué? Que no opino nada. ¿Por qué? Y porque no tengo tiempo.